¿Qué es el área de economía social y promoción del empleo? El área de economía social y promoción del empleo, con una firme convicción que creo que en estos tiempos el rol del Estado debe ser fundamental y eso creemos del gobierno de la ciudad a la hora de promover, acompañar y generar las condiciones para que los vecinos de nuestra ciudad accedan a algo tan fundamental, indispensable y tan difícil en estos tiempos que es una fuente de trabajo. ¿Qué se convoca? ¿Qué puestos? En este caso estamos con varias intermediaciones, una que es la principal para un supermercado de la ciudad que va a incorporar más de 30 personas para desarrollar su actividad, la verdad que para nosotros es sumamente importante específicamente como área de economía social y promoción del empleo, tener este rol de articulación entre las empresas privadas, entre los empleadores, específicamente su área de recursos humanos y los vecinos de nuestra ciudad, además estamos con otras vacantes para una empresa de limpieza y bueno, generando este rol de intermediación, de promoción para que los vecinos de nuestra ciudad puedan acceder a un puesto de trabajo. ¿Cómo es el sistema para que los vecinos puedan inscribirse en esto? En este caso puntual, las entrevistas se están desarrollando en este momento, la gente viene, entrega su currículo y la gente de recursos humanos, a los cuales le hemos generado el espacio también para que puedan tomar las entrevistas, lo están llevando adelante y si no pueden llegarse al área de empleo, que la verdad que en este nuevo proceso tratamos de generar las condiciones, tratamos de generar las posibilidades para que los vecinos accedan a un trabajo, hay que entender que hay una situación y un contexto macroeconómico que no es favorable a la generación de puestos de trabajo, por eso es sumamente complejo desde el municipio a veces generar este tipo de instancias, pero estamos convencidos que nos va a encontrar trabajando para que los vecinos accedan a algo tan fundamental como la dignidad a través del trabajo. Horacio, ¿es la primera vez que se realiza este tipo de situaciones? La verdad que el municipio viene generando una serie de intermediaciones hace tiempo, producto de la situación económica y de una convicción personal y colectiva, también decidimos profundizar en estos tiempos y en esta coyuntura este tipo de intermediaciones con distintas empresas de nuestra ciudad, a las cuales nos hemos puesto a disposición para generar las vinculaciones con los vecinos y tratando de generar también alternativas que puedan generar las herramientas para que los vecinos lleven el pan sobre la mesa que en estos tiempos cada día está siendo más difícil. ¿Se sabe cuánta gente se ha acercado aproximadamente? Hoy hay más de 200 personas anotadas para participar de las entrevistas a las cuales le estamos acompañando, hay muchos que no habían tenido realizado su currículum, entonces le estamos dando una mano en ese sentido y generando también la instancia de vinculación con el área de recursos humanos de esta empresa específica y de las otras con las cuales tenemos vacantes. ¿Cuándo se dieron a conocer las personas que quedaron seleccionadas? Eso es un proceso administrativo específico del área de recursos humanos de las empresas, pero de todas maneras nosotros realizamos un proceso de acompañamiento en ese sentido. No podemos dar información porque es algo que nos trasciende, porque más allá nosotros somos meros articuladores, pero los responsables son las áreas específicas de recursos humanos.